Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Saben ustedes, si son seguidores de nuestro programa, que tenemos siempre que podamos la idea de darle continuidad a los temas a lo largo de la semana. Y nos pareció muy interesante la homilía que el día jueves, a partir de que se conoció la grabación de lo dicho, son 16 minutos imperdibles de el Padre Tucho, Monseñor Víctor Manuel Fernández, el Obispo de La Plata, que ayer debatíamos, analizamos en el programa, tanto aquí como en la televisión, la cuestión ligada con la defensa de los cartoneros y esto, que los que están en la calle no trabajan, según la mirada sesgada de un sector de la sociedad. Vamos a escuchar otro tramo que habla sobre la cancelación. Es la misma homilía dura 16 minutos. Es un discurso que vamos a tener tres minutos para escucharlo ahora y después reflexionar junto a uno de los actores sociales de la ciudad de Río Cuarto a este respecto. Esto decía Monseñor Fernández, el Padre Tucho, el 25 de mayo, en la Catedral de La Plata, frente a los políticos. Hablaba sobre cómo no se está considerando al otro en la sociedad argentina. Pero ustedes saben que estamos en una época de crisis cultural, donde es difícil sostener esta mirada, ir más allá de las apariencias, valorar a un ser humano, más allá de la belleza, de la eficiencia, de los puntos débiles. Como ustedes saben, avanza la cultura de la cancelación, que es una forma nueva de inquisición, de elitismo autoritario, despótico. Si uno cometió un error, lo borró para siempre, desaparece. Pero hay un aspecto de esta cancelación que vemos menos, que es negar los derechos de los últimos, ningunear a los más pobres, el cinismo de acusarlos a ellos mismos de sus propios males. Hay una poesía muy bonita de Pablo Neruda, que invita a esta mirada del amor. Nadie escucha ese coro de ángeles que te canta un himno celestial. Solo tú y yo, amor, lo escuchamos. O si no, ¿se acuerdan de la balada para un loco? En la balada para un loco dice, Yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan luces celestes, y los naranjos del frutero de la esquina me tiran azares. Pero solo vos me ves. Fíjense como el lenguaje de la poesía nos dice que hay dos maneras de pararse frente a un ser humano. Una es la mirada utilitarista, que lo mira como algo que me sirve o no, me gusta o no, encaja o no conmigo y mis proyectos. Pero a veces aparece esa otra mirada, que es un milagro divino, que es un prodigio en medio de este mundo miserable. Cuando alguien mira al otro como un ser único, como una maravilla del universo, como alguien sagrado, irrepetible, un hermano, una hermana con un valor infinito. Cuando está esa mirada y te encontrás con una persona abandonada, desamparada, tirada, sumergida en la miseria, te tenés que acordar, es un rey, es una reina. La sombra de ese árbol es para él, esta hermosa venida es de él, el sol es también para su rostro, la lluvia es un canto para él, porque aunque nadie lo reconozca, él vale tanto como yo. Bueno, parte de la homilía, la verdad que es una pieza oratoria que nos invita a la reflexión desde cada una de las frases. Dijo Monseñor Fernández, la cultura de la cancelación es una nueva forma de inquisición. Voy a saludar a Manuel Schneider, que es el titular de la granja Siquem, Siquem, en la ciudad de Río Cuarto. Manuel, buen día, ¿cómo va? Buen día, Guillermo, y buen día a la audiencia. Bueno, ¿qué te genera escucharlo al padre Tucho? Nosotros le seguimos diciendo así, con estas reflexiones, Manuel. Y que el Tucho no cambia. Eso es lo primero que me genera. Estuvimos en la pastoral universitaria, tuvimos la suerte de compartir un pedacito con él cuando estuvo acompañándonos. Y bueno, cuando escuchaba recién con la profundidad y la simpleza que él habla, realmente te emociona. Te emociona profundidad, simpleza y dureza, ¿no? Porque quien no nos conmovemos con esas palabras y quien no nos hacemos cargo un poquito de nuestra responsabilidad social para no ser parte y cómplice de esa degradación cultural que él denuncia, es porque no nos corre sangre por la vena, digamos. Sí, es una degradación cultural que tiene actores que la generan y la provocan permanentemente, independientemente, Manuel, y que buscan que eso exista. Incluso en este tiempo electoral hay algunos que incluso están promoviendo la profundización de esa degradación. Sí, me voy un poquito más atrás. A ver, primero, no es natural, digamos. Esa degradación cultural, esa exclusión, esa escandalosa diferencia entre los pocos que tanto tienen y los muchos que no tienen nada es fruto de un sistema. Y el sistema lo genera el hombre. Venimos de una pandemia donde tuvimos oportunidad de reflexionar y Francisco dijo de la pandemia no se sale igual, sale mejor o peor. Y como sociedad, como humanidad, creo que aprendimos poco. Y lo peor es eso, que quienes tenemos ciertas responsabilidades o más responsabilidades y tendríamos que dar, tratar de dar algún testimonio de coherencia, de equidad, de generosidad, no lo hacemos. Los jóvenes siguen desilusionándose y enojándose, lo cual está perfecto, porque los testimonios que damos no son los mejores. Pero aparecen estos farsantes vendiendo discursos de miedo, de miedo, porque son realmente terroríficos y algunos lo han llevado a la práctica como gobernantes de algunos países. Pero yo generalmente tengo el hábito, la costumbre de tratar de analizarme para tratar de cambiar y dejar un poco ese hábito tan metido adentro que tenemos, por lo menos nuestra sociedad, de ser jueces y jueces es un fundamento, digamos, esto de juzgar a alguien que está trabajando en la calle, es realmente no conocer la historia de ese pueblo tan desechado socialmente. Manuel, en nuestro ámbito que ves, porque no quiero ser tan abstracto en las reflexiones o tan generalista, porque aquí da la impresión también que el círculo vicioso es cada vez más perfecto. hay un apoyo a políticas que expulsan a gente del sistema económico y los obligan a trabajar en la calle y después los mismos que promovieron esas políticas se sienten molestos por la presencia de esa gente en la calle y los descalifican y a su vez le reprochan al Estado que lo ayuden. ¿Seguimos alimentando todos los días esa ruleta rusa social? El tucho la plantea como degradación cultural y yo creo que cuando hacemos un juicio de esas situaciones tenemos un alto grado de ignorancia. Desde los privilegios que tenemos como individuos juzgamos aquellos que no tuvieron ninguna oportunidad y que hacen un sacrificio. Bueno, no se trata que lo vivimos todos los días en Sique, no sea en niños o en niños hoy los que llegan porque a los 10 años se enojan con la vida y empiezan a hacer travesuras y terminan derivados por las instituciones que desean a Sique. Y esos niños que, insisto, son niños se transforman en nacedores de mundo aquí en Sique con testimonios que nos interpelan a cada momento. Es decir, si ellos con la historia que tuvieron hacen eso, ¿cómo yo me voy a sentir mejor con los privilegios que yo tuve? Digamos, ¿no? El tema de ser jueces sin fundamento debí ser darnos vergüenza. Y eso no está ocurriendo, Manuel. Estamos yendo exactamente hacia el sentido contrario porque las descalificaciones, los insultos hacia tanto el padre Tucho como al nuevo arzobispo de Buenos Aires García Cuerva dan cuenta de una sociedad que está partida en mil pedazos. No comprenden la dimensión de lo que estamos viviendo. ¿Se percibe eso? Totalmente. Muchos de los que hacen esos juicios perdenecen a nuestra iglesia. Largan de Francisco. Francisco es comunista peronista. Y el Tucho como García Cueva son bálsamos para nuestra iglesia porque son tipos con una coherencia, con un compromiso, con una claridad evangélica que nos debería dar muchísima alegría porque dentro de nuestra santa iglesia está llena de esa gente que hace juicios sin fundamento y que yo no sé qué evangelio leen. Bueno, ayer lo decía el padre Raúl Frega a quien convocábamos justamente para analizar estos dichos del padre Tucho. Decía Frega que si molesta es porque estamos haciendo lo correcto. Si se sienten ofendidos es porque la iglesia está cumpliendo su cometido. Esto que de manera más simple decía en su momento el Papa hagan lío dijo ayer Frega prefiero una iglesia que genere rechazos en los sectores políticos antes que se silencie pero no hay mucho margen para que la iglesia diga lo que piensa desde el propio evangelio Manuel. esto si fuera más frecuente que tendríamos otra sociedad. Totalmente. El evangelio es muy claro, la doctrina social de la iglesia es muy clara. La denuncia va más allá de los políticos. Hay políticos buenos y quienes tienen o hemos tenido ciertos privilegios de tener estándares debidas sobre la media o en la media tampoco nos tenemos que sentir mal por tener riqueza sino es como usamos esa riqueza que esa es la otra cuestión. Es decir el tema de equidad una palabra que utilizamos muy poco muy muy poco es decir bueno analicemos historias situaciones y de ahí proyectemos y en eso insisto el evangelio y la doctrina social de la iglesia es clarísima obviamente que después es como qué partes agarramos pero en eso es claro. Me quiero en el final detener en lo que mencionaste Manuel respecto de que cuando comenzó el trabajo social de la granja iban adolescentes todavía menores de edad pero adolescentes y ahora son niños los que están cansados de lo que les toca es un nuevo paradigma no mejor sino peor aún es una problemática más grave o sea nosotros hace 30 años el chico de la esquina que se llamaba que era el que se enojaba con el sistema tenía 16 años hoy tiene 9 o 10 el chico de 16 tiene otra lectura de la vida porque es un joven maneja más límites el niño es niño entonces no tiene idea de riesgos le ha tocado desde su gestación en adelante una situación tan tan dura tan dura que no se quiere si no se quiere él generalmente usa dos caminos la mendicidad o el delito y si no se quiere él no te va a querer a vos ni a mí digamos y es ahí cuando pasan las cosas más más complejas más jodidas que es que te te hagan mal por un teléfono o por sacarte una cartera y es la forma que ellos tienen de rebelarse contra el sistema nosotros lo que decimos que ante eso hay dos modelos el que está instalado y que repiten casi todos la mayoría de los políticos y los medios lo repiten que es más seguridad más policía más reza más alarma y el que decimos nosotros en el mundo que es venir te abrazamos te damos amor y armemos un proyecto de vida desde la vida comunitaria el amor la justicia la educación el trabajo y eso en 30 años no lo demostramos nosotros o sea es la comunidad la quien demostró que se puede y ese niño que llegó siendo Jaimito hoy es un hombre de bien con una familia con un trabajo con su casita con su autito y ese tiene que ser el sueño es decir de cada uno en el lugar que está nosotros lo hacemos desde psiquén y cada uno lo hará de donde está eso es lo que lo que queremos lo que soñamos y lo que pedimos Manuel gracias por ayudarnos a reflexionar encima hay una sociedad que los mira con desconfianza esto que mencionaba una nueva inquisición a partir de la cultura de la cancelación de negarlos y de negar que son seres humanos caminando entre nosotros muchísimas gracias Manuel gracias gracias a vos y siempre tenemos miedo a lo que no conocemos y tenemos que conocerlo y no juzgarlo conocerlo entenderlo y desde ahí proyectar y el tucho le dijo somos hermanos somos iguales o sea por ahí tenemos más compasión que no está mal por un perro por un gato en la calle y no por un niño que está con hambre y con frío muchas gracias Manuel muy amable el director de la granja Siquén Manuel Schneider reflexionando sobre las palabras del padre Tucho Monseñor Víctor Fernández el obispo de La Plata el hombre que nosotros lo sentimos como propio porque estuvo mucho tiempo en el seminario estuvo en la pastoral social como lo contaba Manuel pero que nació en Alciras y que es una de las dos o tres autoridades hoy de la iglesia argentina más pensantes y reflexivas y provocadoras y cuando provoca molesta y si molesta es porque el poder siente que hay en esas palabras simples que las vamos a seguir recorriendo mañana son 16 minutos de un discurso ayer escuchábamos el tema de los cartoneros hoy de la cultura de la cancelación como una forma nueva de Inquisición al que no me gusta como es lo saco de mi presencia y sacarlo de las múltiples maneras las más extremas es pedir que se mueran que desaparezcan físicamente pero también matarlos socialmente es una manera de cancelarlos bueno vamos a seguir reflexionando en torno de esto así son las cosas